Inmaldas Pero sigue indiferente ¿A dónde irá? Para bailar, para amar Para tantas cosas Se necesita a otro Siempre a otro Alguien más Para jugar Y mostrar todo lo que sientes Se necesita a otro Siempre a otro Alguien más Anoche Y esas luces Brillan sobre la ciudad Se lo contara Sé que nadie Me lo creería Solo dos Y así es todo Por acá Mágico, hermoso Pero vos no estás Y en mi cama Para vos Sobra un lugar Para bailar Para amar Para tantas cosas Se necesita a otro Se necesita a otro Siempre a otro Alguien más Para jugar Y mostrar todo lo que sientes Se necesita a otro Siempre a otro Siempre a otro Alguien más No es soledad No es soledad No es soledad Creces demasiado Para decirte Te amo ¿A dónde estás? Tengo tanto que mostrar Para soñar Para soñar Y para jugar Me quiero a vos Para bailar Para amar Para tantas cosas Se necesita Se necesita a otro Siempre a otro Alguien más Para jugar Y mostrar todo lo que sientes Se necesita a otro Siempre a otro Alguien más Para bailar Para amar Para tantas cosas Para tantas cosas Se necesita a otro Siempre a otro Alguien más Para jugar Y mostrarte todo lo que soy Para vos Para jugar Y soñar Yo te quiero a vos Y soñar Y soñar Gracias.